Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos con spots que hace mucho que no traemos bueno, estoy un poco rayado porque antiguamente tenía la webcam ahí entonces es posible que mire para allá cuando vaya a hablaros, pero debería mirar para allá, claro bueno, como he cambiado la cámara estoy aún un poco despistado porque estoy acostumbrado a mirar para mi izquierda bueno, ¿cómo estáis chicos? espero que estéis de locos, que estéis perfectos y vamos ya os digo a enseñar un puñadete de spots vale, me estoy rayando porque digo, ¿qué color de accesorio llevo? no sé ni cuál llevo, bueno, da igual el primero de todos, muy sencillo, muy fácil, muy estupendo que os va a servir pues, sobre todo si por ejemplo lo plantáis aquí, en esta zona o si queréis matar al que se coloca aquí, o al que se coloca ahí, que suele ser bastante, bastante, bastante molesto pues con este truco con osa vamos a poder matarnos pero la otra, por supuesto, de un truco con su escudo lo que vamos a tener que hacer es, obviamente, venir aquí al tejado vale, bueno, este spot, los que estáis en los streams no, lo habéis visto ya pero bueno, este spot es tan sencillo como traer el escudo aquí, pegarlo lo más bueno, lo que más nos dejé, ¿no? cerca de lo que es la claraboya y una vez que esté eso, le damos a dar a saltar y como veis, nos subimos encima de la claraboya desde aquí, pues podremos matar al que se coloca por ejemplo ahí, en una posición pues ya veis que es muy fácil para acabar con él podremos matar también al que se coloca ahí que es también una posición bastante clásica o podemos, ya os digo, disparar justo hacia abajo un ángulo muy bueno que además podemos, si queréis, también combinar con subirnos a esta zona para si queremos, yo qué sé piquear de una forma un poco más extraña y lo mejor de todo es que podemos subirnos nosotros o se puede subir un compañero no hace falta que seamos nosotros únicamente porque ya veis que es muy fácil subirse y bueno, podemos coger inclusive más altura si quisiéramos pero bueno, sin... bueno, podemos matar esto si queréis pero os matáis vale, entonces, ahí lo tenéis es un truco yo creo que bastante bueno le podéis dar muchísimo uso por supuesto que vais a pillar a mucha gente despistada porque nadie se espera que te puedas subir ahí ¿lo considero glitch? no sabría deciros sinceramente es usar la... no sé, la habilidad del escudo para subirse a un sitio aprovechando el salto obviamente nadie se espera que estés ahí porque nadie está adaptado a que con osa se pueda hacer eso pero tampoco lo considero un glitch porque no estamos haciendo nada raro más que saltar un escudo donde caigas ya es otra cosa así que nada, ahí tenéis ese primer spot vamos con el siguiente pasamos ahora a Oregón a un spot muy clásico bueno, os voy a enseñar dos cositas y bueno, como estáis viendo tengo a Libby con mira larga estoy grabando justo esto el día que van a meter el parche no sé cuándo publicaré este vídeo espero que pronto porque estos vídeos me gustan publicarlos pronto y bueno, mencionar que bueno, no sé si estos spots alguno recibirá un nerfeo en el parche o sea, lo estoy grabando antes del parche pero deberían funcionar todos después del parche porque son spots bastante nuevos han investigado hace poco así que no deberían de fallar pero bueno podría ser que fallasen de todas formas eso pues os paséis un momentito por Twitch por MSTREAM y me lo preguntáis ¿vale? si tenéis ninguna duda a ver, dos spots uno que es con mute que no lo voy a explicar con mute simplemente os lo voy a dar teórico y es que acordarse de que podéis colocar aquí ¿vale? justamente donde está esta pelotita un mute para que bloquee la dronera que hay aquí abajo es un spot muy tonto más bien es un tip es un consejito pero viene muy bien porque por ahí se cuela muchísimas veces el drone de Twitch ponéis ahí un mute otro ahí y otro ahí y más o menos toda esta zona la tenéis protegida obviamente siempre os van a poder abrir desde abajo pero bueno ya sabéis que yo más o menos esto lo manejo bastante bien con mute en directos así que si queréis ver un mute asesino en esta zona quedaros con ello y sobre todo pues eso esta zona la podéis proteger con un mute de flores de Twitch etc siguiente truquito que os voy a decir tenemos que cargarnos esto tenemos que cargarnos esto y si ya os lo estáis imaginando vamos a subirnos encima de este mueble como se hacía antiguamente que ahora mismo creo que no se puede para ello lo que vamos a hacer va a ser tumbarnos aquí ¿vale? os voy a hacer la guía luego ya vosotros iréis pillando el truquito y vamos a echarnos para atrás hasta que nos pongamos entre medias de este ladrillo que está como sobresalido podría ser el cuarto y vamos a mirar hacia esta zona ¿vale? justamente hacia acá y aquí vamos a levantarnos y vamos veis a buscar la opción de vault que sale únicamente si nos colocamos en esta posición una vez que la tengamos spameamos la opción y como veis nos vamos a poder subir encima del mueble desde aquí si nos dejamos caer un poquito en esta zona a ver si me sale que esto es un poquito más delicado ahí está a ver otra vez tengo que dejar caer un poquito a ver tensión a ver ahí nos vamos a poder eso poner de pie y poniéndonos de pie vamos a tener ángulo justo hacia la ventana doble un spot muy bueno nadie se espera que estés en esta altura y si si tenéis la duda voy a poner un par de hologramas para que lo veáis damos justo a la altura de la vamos a poner uno aquí otro aquí y otro pegado a la ventana para que veáis los diferentes ángulos sería muy top que quitas en esta caja negra que hay aquí y bueno lo dicho fijaros si más o menos ya tenéis el truquillo pillado con que busquéis más o menos la esquinita de esta sábana nos va a servir de referencia para como veis que nos salga la opción de bau vale yo os he hecho la guía con los ladrillos para que no os perdáis ni un detalle para que luego pues cuando lo hagáis por primera vez os salga porque es un spot difícil pero como veis si nos subimos no vemos las cabezas porque estamos muy bajos pero si hacemos el truco de agacharnos vamos a ver opa ahí a ver si hacemos el truco que he hecho yo de que nos dejamos caer esto es un clásico y nos levantamos ahora si vemos las cabecitas de todos menos del que está bueno el que está pegado pegado a la ventana si se echa un poquito para atrás si lo podemos llegar a ver el de atrás le vemos y el de aquí también pero bueno generalmente nadie piquea tan pegado a la ventana así que tendréis esta pequeña ventaja para tapear a los enemigos un spot muy bestia muy bueno complicado de hacer pero que bueno ahí tenéis mi bueno que soy el más guarro de este juego vamos con otro spot vamos ahora con uno un poco no sé qué decir está bien yo creo que está bien pero es un poco extraño vale lo que vamos a hacer va a ser venir aquí bueno como defensores lo estoy haciendo como atacante pero se hace como defensor y aquí lo que vamos a hacer va a ser apuntar más o menos hacia esta zona hasta que nos dé una opción de vault es complicado vale ahí veis que ha saltado un momento es muy difícil encontrar la opción yo todavía no le tengo el truquillo pillado además de que no es un spot que hago mucho me parece que eso que es bastante difícil encontrar justo el ángulo entonces mi consejo es pamear el espacio y buscar la opción bueno de salto que ya veis que fácil no es vale entonces vamos a seguir buscando por aquí hasta que nos la dé cuando nos la dé bueno podéis estar aquí subidos que ya de por sí pues está bastante bien uy va me he caído no fastidio porque tardas en subir no vale tenéis que hacerlo de pie vale así como consejito del día vale ahí está sale sobre todo por la zona de top vale como veis pero no es un punto exacto es que es bastante extraño bueno es un punto exacto pero es muy complicado vale y aquí esto es lo difícil si queréis hacer el spot bien podéis ahí está intentar subir es que es muy de parkour este es complicado porque es muy 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 de parkour es complicadísimo pero si conseguís subiros ahí vais a tener un ángulo es muy difícil es que ya os digo este os dejo casi que vosotros lo practiquéis porque a mí me cuesta muchísimo esto es de parkour de quedarse en un punto muy específico y tal que realmente no es un spot que sea muy bueno este o sea que tampoco os matéis a intentar hacerlo porque ya os digo que sin más vamos a hacerle un último try por las risas vale si encuentro es que para empezar es difícil subirse porque si fuese fácil subirse pues aún pero es que como encima es difícil que ya veis que a mí el otro día de hecho en stream los estuve intentando enseñar y no me salía ahora no me sale bueno os lo voy a dejar teórico porque es de estos que es que yo yo quiero enseñarlo pero es que no puedo y mira por lo menos os doy la teoría por si a alguno se le da bien estas cositas entonces subes aquí y lo he dicho luego te vas a poder subir aquí y de esta forma vas a generar un ángulo justamente hasta aquí hasta esta puerta entonces intentan el fast plant les vais a ver por encima vale justamente por ese pixel ahí les vais a ver pues bueno si rompéis las cajas vais a tener mucho más ángulo si os fijáis vais a estar ahí subidos ok y vais a tener el pixel justo por encima de las cajas lo cual os da una ventaja bastante buena si pusean porque si plantan no sirve para nada porque no les vais a ver pero si pusean por aquí les pilláis un pixel curioso pero ya os digo que muy complicado de hacer muy difícil y que yo creo que tampoco merece tantísimo la pena vamos con el siguiente lo bueno que también es de los difíciles calla va lo palmamos ya estoy pensando esto es bastante complicado porque se trata de los spots de cancel rappel de cancelar el rappel para subirse a una zona alta para ello lo que tenemos que hacer es intentar hacer rappel y justo antes de llegar a la barra final cancelar hasta que como veis se queda en una zona superior el personaje es bastante difícil los cancel rappel porque tenéis que pillarle mucho el truco veis que acabo subiendo acabo como quedándome en altura pero es muy difícil quedarse arriba vale tenéis que hacerlo muy apurado ahí está veis ya lo he conseguido y desde aquí pues lo he dicho podéis conseguir ángulos que no se va a esperar absolutamente nadie que tengáis por ejemplo este para cubrir esta zona podéis abriros esta pared si queréis disparar al de traseras o podéis abriros esta pared si queréis también matar a cualquiera que pase por el pasillo es un ángulo muy bueno pero es muy complicado de hacer y hace mucho ruido también cuesta mucho subir porque hacéis muchísimo ruido pero claro luego la posición merece la pena sobre todo para cortar rotaciones o cualquier tipo de bueno de push que puedan hacer por traseras no sé si eso es que como han quitado no han quitado no la idea no sé si esas vigas están en este sentido o en este en horizontal o en vertical para dispararos de escalera pero están en esa posición entonces bueno que os quedéis aquí con la coplilla que esto sobre todo en rangos altos puede hacer muchísimo daño además de que bueno con este truco también podéis hacer esto que ya es como muy de rejar sin bajar por aquí de un salto que tampoco nadie se lo va a esperar si queréis hacer una entrada un poco más extra así que nada ahí tenéis ese spot y yo creo que vamos a hablar ya con el último voy a abrir con un C4 obviamente vosotros usad la pistola vale yo es que soy un animal de bellota y me da menos si rompemos este techo como veis aquí hay un hueco para colocar cámaras que la gente no lo sabe vale primera noticia de que existe ese hueco pues aquí podemos colocar una cámara que como veis da info de esta zona y los enemigos les va a costar muchísimo verla sobre todo si están en la zona exterior es decir la cámara queda bastante disimulada ok y bueno a ver un poco lo bestia esto si os puse aquí la rotación es más sencillo pues quedará mejor también depende un poco de como queramos ocultar la cámara si más o menos vale esta por ejemplo va a quedar un poquito más oculta pero obviamente va a dar una info un poco peor bueno eso ya depende un poco de como queráis colocar la cámara como veis esta segunda se ve mucho menos que la primera ahí lo veis o sea la diferencia es notoria pero bueno es una cámara que la verdad es que está bastante guay así que nada quedaros con ella porque ya os digo que dan muy buena información y podéis ocultarla de una forma bastante sencilla al igual que esta por ejemplo que también está bastante oculta y nos da info de toda esta zona así que bueno quedaros con estas cámaras que sepáis que se pueden colocar por aquí que están bastante bien y que nos pueden ayudar ya os digo de cara a cualquier ataque que hagan a toda esta zona así que os tengáis que preocupar de que aquí haya un defensor y demás y nada estos son todos los spots que os quería traer espero que os hayan gustado muchísimo que le deis mucho apoyo mirad aquí tenéis un icono así de extra vale que le deis muchísimo apoyo al vídeo como siempre porque si no yo estos vídeos pues para qué lo voy a estar grabando si no le dais apoyo pues po paso ¿no? ¿para qué? y nada que os vaya muy bien la semana y le deis mucho chao 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 ¡Gracias!